¡Hola, Leo! Hoy es viernes, 4 de mayo de 2018, y los encuentros que ocurran durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán salpicados de un matiz muy amistoso. Es un día estupendo para profundizar en una amistad y explorar nuevas vías de intimidad. También es muy positivo para ti si tienes familia cercana, pues recibes noticias muy gratas de tus hijos o tus seres queridos. Inicias una etapa de mayor madurez en tu vida, junto a quien realmente te sabe valorar por lo que eres y no por lo que tienes. La superficialidad no conduce a parte alguna y tú, aunque eres muy directo o directa, sabes poner ternura a tus relaciones cuando te lo propones, porque eres un signo muy auténtico y no haces nunca nada que no te apetezca hacer. Y no te veas forzado a hacerlo, por supuesto. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, prepárate para cualquier eventualidad y tómalas con filosofía y humor. Si sucede algo que no te agrada y le concedes demasiada importancia, te perjudicarías y sin querer alterarías tu salud con el estrés. Sobre todo, padeces bastante de dolores de espalda, así que procura relajarte un poco. En cuanto al trabajo, el trabajo originado en casa o relacionado con terrenos, compras y venta, están muy bien protegidos en este día. Así como los asociados con relaciones públicas y la prensa en general. Sigue tus corazonadas, pero no te enfrasques en una actividad para la que no te hayan capacitado adecuadamente. Intenta formarte en algo. Si estás sin empleo, puedes aprovechar porque tienes muy buen influjo en las cursos y educación complementaria. Por lo tanto, te puede venir muy bien. En cuanto al dinero, aplica tu prudencia económica en todo momento, sobre todo ahora que tienes algunos astros un poco tensos. Evita inversiones económicas impulsivas y compras intempestivas. Si acabaste de recibir una nueva tarjeta de crédito o estás en posesión de dinero extra, no corras enseguida a la primera tienda para gastarlo. Y siempre pregúntate, ¿de verdad necesito esto en mi vida? Razónalo y luego decides. En cuanto al amor, un encuentro inesperado en un lugar público puede colocarte nuevamente frente a un romance del pasado y evocar en ti escenas felices de otros tiempos. Si estás soltero o soltera, será una buena oportunidad para intentar otra vez esa relación y disfrutar de un nuevo aliciente en esta fase de tu vida, lo cual sería bastante interesante. Además, este fin de semana se abre una puerta o ventana al amor que estuvo cerrada para ti. Así que, ¿qué más se puede pedir? Tienes todos los astros de tu parte. En cuanto a tu nivel de energía, hoy es moderado, así que harás cosas sin agobiarte demasiado. En cuanto a lo que debes de aprovechar es tu entusiasmo característico a la hora de iniciar algún proyecto o un plan nuevo de vida. La situación que debes evitar es descuidar tus intuiciones, no prestarle la debida atención a tus corazonadas. Además, ten cuidado con las actitudes arrogantes o autosuficientes que te impiden aceptar una crítica constructiva. No olvides que estamos aquí en este planeta para aprender, evolucionar y mejorar. De por sí eres un signo bastante perfecto, eso sí que es cierto, pero intenta controlar el tema del ego, que es esa gran lección de vida. En cuanto a las compatibilidades, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire, como libra o acuario. En cuanto a lo negativo, tiendes a tener algunas discusiones o malos entendidos con tu pareja o tu amigo o amiga especial, si es del signo de Tauro o de Virgo. En cuanto a la compatibilidad general, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como el tuyo Leo como Sagitario, así que sobre todo los signos de fuego habrá muchísima armonía. Disfruta de tu día Leo, que seguro que será maravilloso. ¡Hasta mañana!